Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra siguiente sección de nuestro curso en línea. El día de ayer trabajamos con más reglas de CSS, vimos nuevas propiedades, nuevos valores y además vimos cómo podemos organizar o seguir organizando nuestro desarrollo de forma por componentes para generar clases y reglas que nos permitan acomodar todo como debe visualizarse en nuestro diseño. También aunado a esto, vimos nuestros elementos o pseudoelementos before y after, cómo es que funcionan y cómo es que se representan en el DOM. Entonces, en esta sesión vamos a integrar una herramienta externa que nos va a permitir agregar los íconos que necesitamos para nuestros botones y también para hacer algunos ajustes a nuestro sitio. Para esto vamos a entrar a la página Font Awesome que podemos ver de este lado. Y Font Awesome es un servicio de fuentes y de íconos en línea. Tiene una gama gratuita que nos permite descargar e insertar íconos de diferentes tipos en nuestro desarrollo sin necesidad de generarlos o de crear imágenes propias dentro de nuestro sitio. Para esto, nosotros podemos entrar a Font Awesome y dar clic en Start for Free. Esta parte nos va a indicar que vamos a iniciar un proyecto con un nuevo kit. Esto sucede cuando ustedes ya están registrados en el sitio. Hay un proceso de registro que únicamente pide el correo y después te pide verificar el correo e ingresar al sitio como tal. Pero una vez que tú estás registrado, puedes usar los diferentes íconos que se encuentran dentro de la plataforma como tal. Por ejemplo, si nosotros entramos a la parte de Icons vamos a ver que podemos buscar los íconos dependiendo de la categoría que querramos adquirir. Por ejemplo, podemos encontrar íconos de Facebook. Y este particularmente es el que nosotros podríamos usar para nuestro desarrollo, como podemos ver aquí. o simplemente este que es la F de Facebook. Cuando nosotros damos clic, nos dice Start using this icon. Y esto nos va a mostrar la clase y el elemento HTML que nosotros deberíamos de insertar para poder visualizar ese ícono en sí. Sin embargo, antes de poder insertarlo debemos de inicializar nuestro proyecto. Y para eso nosotros tenemos nuestro kit. Cuando yo inicio sesión dentro de Font Awesome puedo ver que aquí aparece el kit que yo debo de utilizar o el kit que me fue asignado cuando me registré. Si yo le doy clic me aparecen diferentes características como es el nombre del kit, el alcance que tiene, el tipo de íconos que usa, etc. Y esta parte es el script que me va a permitir usar esos íconos dentro de mi sitio. Entonces, voy a copiar esta línea de código y la vamos a insertar dentro de nuestro HTML. Hasta ahora no habíamos usado ninguna etiqueta del tipo script, pero las etiquetas del tipo script se declaran justo al final de nuestro body, es decir, un lugar antes de cerrar la etiqueta body. Esta posición. El copiar este script y colocarlo me va a permitir hacer uso de este kit de íconos. Entonces, ahora sí, en cuanto yo busque mi ícono de Facebook y lo implemente dentro de mi HTML. Vamos a buscarlo y aquí está efectivamente mi ícono de Facebook. Lo voy a hacer grande para que lo puedan ver. Y de esta forma queda instalado sin necesidad de que yo descargue nada adicional. Únicamente estoy referenciando lo que llamamos el CDN de nuestras fuentes para poder usar dicho ícono. Así que vamos a continuar agregando nuestros íconos y posteriormente les vamos a dar estilo. Necesitamos el ícono de Twitter. Entonces, es tan sencillo como Twitter. Y aquí está. Le damos clic. Start using this icon. e insertarlo dentro de mi DOM. Esto es sucesivamente lo que tendríamos que hacer con cada ícono. Buscar el ícono de cada red social. Por ejemplo, Google+. Este. Tomarlo. y llevármelo a mi HTML. Así que vamos a este es el mismo procedimiento que se va a iterar. Vamos a ahorrar un poco de tiempo y vamos a hacer que aparezcan todos nuestros íconos. ¿Sí? Básicamente este es el procedimiento que tenemos que hacer para cada ícono. Así que haremos un pequeño truco de magia y tendremos todos nuestros íconos insertados. Como los podemos ver aquí. Excelente. Ahora viene la parte de acomodar todo esto que está bastante desordenado. Así que lo primero que vamos a hacer es crear los estilos para nuestro contenedor que es esta sección y lograr acomodar todos estos elementos con los espaciados que deben de tener y las distribuciones horizontales. Así que a esta sección yo le voy a agregar una clase porque esta sección tiene contenido diferente al que tenemos aquí arriba. Por lo tanto no podría yo usar el tag name de section para crear mis estilos ya que eso me afectaría al contenido que tengo en la parte superior que también está dentro de un section. entonces vamos a agregarle a esta sección una clase que se llame button scrapper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me está conteniendo toda una serie de botones. Así que creamos nuestra clase button scrapper. Muy bien. Lo primero que le voy a agregar a esta clase button scrapper va a ser una visualización flexible o un display flex. Y vamos a ver que tenemos hasta este momento. Con display flex hemos logrado que nuestros iconos aparezcan de lado acomodados en forma horizontal con respecto también de nuestros botones. Así que ahora vamos a proceder a darle los espacios. Si recordamos este espacio de aquí está definido por mi bloque de cita y ese bloque de cita tiene un margen de 40 píxeles. Por lo tanto mi sección buttons scrapper también va a tener un margen de 40 píxeles y se lo vamos a dejar en todos los sentidos. Posteriormente puede que necesitemos arreglar este margen pero por el momento nos funciona así. Luego podemos ver que estos botones de Hireme y Download están colocados del lado izquierdo y los de redes sociales deberían estar alineados del lado derecho. Eso también lo podemos hacer desde nuestro contenedor. Aprovechando la propiedad display flex podemos usar nuevamente nuestro justify content pero esta vez vamos a usar el atributo space between. Space between lo que hace es agregarme espacio dentro de o entre entre más bien los elementos que están conformando o que están dentro de mi contenedor flexible. Si lo podemos ver me está agregando un espacio justo al centro para que los elementos o los contenedores queden desplazados uno de cada lado o uno en cada extremo de mi contenedor. y por último vamos a corregir el margen superior e inferior lo vamos a colocar como 70 píxeles y el del eje X en sus respectivos 40 píxeles para que quede mejor espaciado. Esto luce más cercano a lo que tenemos en nuestro desarrollo. Muy bien. Voy a tomar estos estilos y se los voy a insertar a mi Budons Grouper. Perfecto. Ahora estos botones lucen muy diferentes en nuestro diseño así que vamos a proceder a estilarlos. Muy bien. Ahora vamos a comenzar por estilar los botones del lado izquierdo que lucen bastante diferentes a los que tenemos en nuestro diseño. Lo primero que vamos a hacer es tomaremos alguno y le vamos a poner un padding de 20 píxeles creo que 20 píxeles es demasiado coloquemoslo en 10 píxeles para lograr que tengan un espaciado interno. Posteriormente les vamos a quitar el fondo ya que los que tenemos aquí no tienen fondo y nuestro borde va a ser diferente porque debe ser de un píxel sólido y de color cdcdcd muy bien además de esto deberíamos de tener un border radius de dejémoslo en 10 píxeles 10 píxeles está bien mi borde lo voy a hacer un poco más grande va a ser de 2 píxeles se ve mejor ahí y por último el color de fuente debe de ser del mismo color del borde según lo que podemos apreciar aquí entonces ese color también va a ser cdcdcd quizá deberíamos de oscurecerlo un poco más este color está mejor ac 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 si se dan cuenta di click en el iconito o en este recuadro recuadro de color y esto me permite modificar los colores en tiempo real para ver cómo es que se visualizan dentro de mi desarrollo entonces este lo dejamos como cdcdcd no ac perdón ac ac lo mismo el de abajo muy bien voy a tomar esto y estos botones tienen una función específica que es digamos el contacto con migo dentro de mi sitio personal entonces vamos a agregarle a mi contenedor una clase que se llame contact buttons esto para identificarlo dentro de todos mis componentes para que yo pueda usar un buttons grouper contact buttons y todos los botones que estén dentro de ese contenedor pues van a tener las propiedades que acabo de definir de esta forma ahora tenemos nuestros dos botones uno de higher y uno de download dentro del diseño no podemos visualizar el estilo cuando yo coloque el mouse por encima de mi elemento pero podemos imaginar que debería de ser un caso inverso es decir yo puedo tomar el mismo selector y agregarle mi hover y esta vez cuando mi cursor esté por encima lo único que vamos a modificar es que el background en vez de ser nada va a ser AC 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 y el color ahora va a ser blanco además de esto debemos de tener nuestro cursor pointer que nos indique que este es un elemento al que le podemos hacer clic y entonces ahora nuestros botones se ven mucho mejor quizá deberían de ser un poco menos altos por lo que a este padding por el lado horizontal lo vamos a dejar en 10 pixeles y por el lado vertical lo vamos a dejar en 5 pixeles me parece perfecto muy bien con nuestros botones con el tamaño ajustado ahora el siguiente paso sería agregar estos iconos tenemos un icono de un pequeño avión de papel y un icono de descarga por lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos para nuestros iconos de redes sociales del lado derecho entonces vamos a ir a nuestro font awesome y vamos a buscar nuestro icono de un avión de papel y podemos ver que aquí inmediatamente aparece el icono de mi avión de papel entonces voy a tomarlo y lo vamos a insertar dentro de nuestro botón de hire me así mismo tenemos un botón de descarga en la nube que está por acá lo vamos a tomar y lo vamos a insertar en nuestro botón de descarga y entonces al visualizarlo nuestros botones quedan de esta forma muy bien ahora lo único que me falta es que el icono está muy pegado al texto y además los botones están muy pegados entre sí entonces primero voy a separar los iconos y para esto vamos a agregarle un margin left perdón right de 20 pixeles 20 pixeles quizá fue mucho 10 pixeles es suficiente y con esto queda espaciado de forma correcta entonces aquí también vamos a ponerle un margin right de 10 pixeles perfecto ahora estos elementos de los iconos podemos ver que es un elemento del tipo y este es un tag de html por lo tanto yo lo puedo seleccionar a través de mi css y decir que dentro de mi botonera todos mis botones pueden tener dentro un elemento que es del tipo y y este elemento del tipo y va a tener un margin right de 10 pixeles así mismo si recordamos nuestros pseudo selectores yo puedo seleccionar únicamente el primer botón para que este tenga un margin right de 20 pixeles y poder separar mis botones de forma que se vea más estético mi desarrollo coloquemos únicamente 15 pixeles de separación muy bien entonces aquí estoy aplicando mis conocimientos de anidación de selectores pseudo selectores y pseudo clases para lograr acomodar mis primeros botones ahora vamos con los botones de redes sociales para seguir con la misma lógica y la misma semántica vamos a agregar una clase a mi contenedor que sea social buttons wrapper si y este social buttons wrapper va a contener dentro sus propios estilos como un display flex le agrego display flex porque de inmediato yo sé que me va a funcionar para poder lograr este tipo de acomodo entonces una vez dentro lo siguiente que vamos a estilar son todos y cada uno de mis iconos y para esto yo sé que puedo también seleccionar todos los elementos del tipo y que estén dentro de mi contenedor de social buttons estos van a tener un border de un pixel solid y el color de estos es igual que el de nuestros botones entonces vamos a tomar ac 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 como mi color de borde y al visualizarlos vemos que todos mis iconos ahora están envueltos dentro de un recuadro necesitamos que sean círculos entonces para hacer un círculo lo que puedo hacer es tomar estos iconos ponerles un width de 20 píxeles un height de 20 píxeles quizá deberían de ser 30 en cada caso y por último un border radius del 50 por ciento y con esto tenemos ya nuestros iconos circulares el color debería de ser también del color gris que tenemos y aquí es donde entra una de las ventajas de usar los iconos de font awesome como son es como una simulación de texto yo puedo usar la propiedad color para cambiar los iconos al color que yo necesite y además puedo usar las diferentes propiedades de texto para acomodar los iconos dentro de mi contenedor como lo vimos hace unos momentos line height 1.2 2.5 esto es demasiado 2.1 con 2 parece quedar centrado y de esta forma vemos como mis iconos ya están acomodados o más bien ya tienen la visualización que se necesita ahora yo voy a usar la propiedad margin margin puedo hacer esto de dos formas puedo hacer la propiedad margin en el eje x para espaciar mis iconos entre sí únicamente le vamos a colocar 5 pixeles en margen izquierdo y con esto ya están los espacios dentro de nuestros íconos voy a guardar esto para posteriormente mostrarles otra forma de lograr este objetivo perfecto ya se ven nuestros iconos aquí bastante bien otra forma de lograr esto es puedo anular la propiedad margin left y puedo ir desde mi contenedor aprovechando la propiedad flex y usar la propiedad justify content de igual forma y nuestro atributo space between aquí no vemos cambio alguno porque nuestro contenedor está tomando el tamaño justo de su contenido entonces yo podría aplicar una propiedad que se llama flex basis 50% flex basis es una propiedad que me permite definir cuál va a ser el tamaño mínimo de este contenedor flexible en este caso lo estoy especificando como 50% quiere decir que este contenedor como mínimo va a ocupar el 50% de mi pantalla y a medida que yo lo modifico podemos ver cómo mis iconos automáticamente adquieren cierto espaciado por formar parte de ese contenedor flexible esta es otra propiedad que también nos puede servir mucho al momento de acomodar elementos de forma horizontal entonces en este caso lo dejaremos con nuestro margen y hasta ahora nuestra botonera luce bastante bien lo único que me falta es de igual forma que al estar sobre estos elementos pues mi cursor indique que les puedo dar clic entonces para esto vamos a agregarle la propiedad cursor pointer y con esto cada uno de mis íconos pues me muestra mi cursor también deberíamos de poder agregarle la propiedad social buttons grupper y nuestro estado de hover este cursor pointer me lo voy a llevar a mi hover y vamos a agregarle el background de mi color gris y mi color white de esta forma cada uno de mis iconos ahora tiene su propio estado de hover muy bien con esto hemos terminado de estilar la parte de nuestra botonera el siguiente paso sería estilar nuestro footer lo cual va a ser bastante rápido porque ya tenemos gran parte de esto hecho el primer paso de nuestro footer va a ser indicar nuestro tag name footer y este debería de tener un margin de 40 pixeles recordemos que para ser congruentes con nuestro dimensionamiento de la parte superior si tenemos todo alineado justo como debe de ser ahora creamos que al visualizar nuestro footer cada uno de estos elementos que se llaman personal data component están ocupando únicamente la mitad del espacio disponible de este contenedor entonces voy a tomar mi general grouper o más bien mi footer porque estamos hablando del footer y mi siguiente paso es tomar mis personal data component y ponerles un width del 50% 50% esto lo voy a poder visualizar hasta que todos mis elementos tengan ese 50% entonces puedo hacerlo de esa forma o puedo ocupar de nuevo mi propiedad display flex display flex va a hacer que todos mis elementos se apilen por el lado izquierdo o más bien en un eje horizontal sin embargo yo necesito que cada uno de estos ocupen únicamente el 50% por lo que puedo agregar mi clase footer .personal data component y a este volverle a aplicar mi propiedad de flex basis al 50% y ahora cada uno de estos elementos va a tomar únicamente el 50% del espacio disponible sin embargo me falta una última propiedad dentro de mi contenedor que es que va a pasar cuando los elementos las dimensiones de los elementos dentro del contenedor rebasen el espacio del contenedor por default lo que hace es agruparlos en una misma línea es el comportamiento de flex sin embargo tenemos una propiedad que se llama flex grub flex grub que me permite indicar que los elementos que excedan la dimensión o cuando el contenido exceda las dimensiones de mi contenedor los va a agrupar en una siguiente línea o los va a pasar a una línea adicional y para esto el valor que debemos de asignarle es grub por lo tanto esto yo se lo podría agregar a mi general grub o se lo podría agregar a mi footer pero para esto esta propiedad de flexgrub puede ser un atributo que yo use a lo largo de todo mi desarrollo en otros contenedores entonces aquí entra un concepto nuevo o un concepto diferente que es generar clases de utilidad una clase de utilidad es una clase que va a tener únicamente una característica como puede ser el flex grub grub y me va a servir para agregarla a todos los elementos que yo quiera que tengan esta característica en particular por ejemplo yo puedo generar una clase de utilidad que se llame cursor pointer y que tenga la propiedad cursor con el valor pointer cuál es la finalidad de esto puede que haya elementos que si tengan este tipo de características puede haya que hay elementos que no pero que si compartan otras características entonces yo puedo aislar estos tipos de estilos que son como muy comunes como muy característicos y ponerlos en una clase de utilidad para posteriormente simplemente agregar la clase y no tener que generar más CSS por lo tanto a mí bueno una sugerencia es que estas clases de utilidad estén justo hasta arriba de mi CSS y tengan su propia sección de utility clases de manera que yo sepa que estas son clases que puedo utilizar en cualquier tipo de elemento y únicamente me van a permitir agregar ciertos estilos una vez que tengo agregada mi clase de flex wrap se la voy a indicar a mi footer y con esto vemos que nuestro resultado queda exactamente como nosotros queremos ahora estamos casi por terminar este elemento ya conserva los estilos de texto que nosotros necesitamos sin embargo nuestro span dentro de mi componente debería de tener un color gris en cuanto al texto por lo que vamos a agregarle ese color tenemos footer punto personal data component que está aquí arriba y el color de fuente debería de ser nuestro gris esto es lo único que estamos modificándole entonces de igual forma nosotros podemos generar una clase de utilidad que se llame text dark gray y el color va a ser nuestro ac 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 por lo tanto ya no tenemos que generar toda esta clase nuevamente únicamente voy a ir con mis spans y y les voy a agregar la clase text dark gray y con eso nuestro texto va a tener ahora el color que nosotros le indicamos en nuestra clase de utilidad como podemos ver de este lado muy bien por último vemos que el texto debería estar desplazado cierto espacio con respecto a la etiqueta esto quiere decir que mi etiqueta tiene un width definido entonces a este B vamos a indicarle tomemos este que es el más grande el más largo y vamos a indicarle un width de 25% y un display block inline block puedo ver que podría incluso agregarle un poco más de espacio vamos a ver qué tanto podemos jugar con esto y podría ser el 50% del espacio disponible me parece que es bastante bien entonces puedo crear estas clases de utilidad también de este lado una que se llame .wit 50p que me puede hacer referencia al 50% de ancho y lo puedo indicar de esta parte como 50% y otra clase de utilidad que se llame display inline block con la propiedad display inline block y eso se los puedo agregar a mis elementos del tipo B display display class w 50p display inline block ¿cuál es la ventaja de generar entonces estas clases de utilidad que estas propiedades yo las puedo requerir en cualquier otro elemento y de esta forma se las puede insertar de forma inmediata sin necesidad de generar una nueva clase o una nueva anidación como lo hemos estado haciendo hasta ahora y ahora nuestro footer nos luce de la siguiente forma aquí este es width 50p perfecto ya está alineado con el contenido o más bien con un espaciado desde mi etiqueta hasta mi texto como tal que está representando dicha etiqueta lo último que nos falta es que estos elementos mis data component tengan un margin bottom de 20px para que no estén pegados entre sí perfecto ahora este margin por supuesto me está aplicando un margin bottom a este último elemento también y eso está haciendo que tengamos más espacio en la parte inferior que en la parte superior por lo tanto yo puedo crear una clase también de utilidad que se llame margin bottom 0 y vaya aplicar a elementos que yo no quiera que tengan un margin bottom como debería de ser este y este Y aquí viene Otro tema importante Cuando nosotros hacemos clases de utilidad Estas clases pueden ser sobrescritas Por nuestros subsecuentes CSS Es como que está pasando aquí Este elemento Que de hecho Aquí está mi elemento con mi margin-bottom 0 Vemos que si le está aplicando la clase Pero está siendo sobrescrita Por mi otra selector Que está aquí debajo Que me indica el margin-bottom de 20 pixeles Una sugerencia es Que nuestras clases de utilidad Deben de tener una palabra que se llama Important Important es un atributo Que Lo que va a impedir Es el flujo normal de CSS Es decir Le va a dar Absoluta prioridad a este elemento O a esta regla Por encima de todas las demás Esta palabra reservada important Solo se recomienda usar Para este tipo de clases de utilidad Porque la idea es que Esa característica aplique En todos los casos necesarios Sin embargo no es recomendable usar important Dentro de otras condiciones Porque esto puede afectar La forma en la que Sobreescribimos nuestro CSS O lo modificamos En general no es una buena práctica Hacerlo Fuera de este tipo de elementos Como lo son las clases de utilidad Entonces ahora sí Nuestro margin-bottom 0 Está aplicando En nuestros elementos Aquí hay un error Este margin-bottom 0 Debería de ir en Tenemos 1, 2 Mi tercer componente Es el que debe de tener Mi margin-bottom 0 Y luego mi último componente También debería de tener Margin-bottom 0 Entonces una vez que tenemos Bien definida nuestra clase De margin-bottom 0 Nuestra clase de utilidad Vamos a agregarla a los elementos Que requieren no tener margen Que son nuestros dos últimos Componentes Y ahora Podemos ver que nuestro espacio Ya queda por fin Uniforme Si comparamos a estas alturas Nuestro sitio con Lo que tenemos en nuestro diseño Podemos ver que Salvo pequeños detalles De algunos pormenores Pues ya está acomodado Como debe de quedar Tenemos algo muy similar A lo que nosotros queríamos llegar Con nuestro ejercicio Así que en conclusión Hemos adquirido dos De nuestros superpoderes necesarios Para completar nuestro camino De front-ends El primero ha sido El aprender a estructurar Todo nuestro sitio Con HTML Y el siguiente Usar CSS Para poder crear Los estilos necesarios Y lograr que Nuestro desarrollo Se vea como nosotros Queremos que se vea Esto es solo El inicio De todo un largo camino Que vamos a recorrer juntos Todo esto que estamos realizando Hasta ahorita Se puede realizar De forma más ágil Con algo que conocemos Como frameworks Los frameworks Son un conjunto De herramientas Que nos van a permitir Facilitar El trabajo De desarrollar Todo este tipo De interfaces Además de Quizá poderlas hacer Responsivas O toda una serie De habilidades Que nos van a permitir Ser mejores desarrolladores Entonces Lo que Es mi personal Recomendación hacia ustedes Es que tomen Todo esto que hemos aprendido Hasta ahora Lo practiquen mucho Lo ejerciten Intenten replicar Otros sitios Intenten crear Nuevos elementos Experimenten Con las propiedades De CSS Experimenten Con los tags De HTML Y Solo de esa forma Van a poder ustedes Adquirir Tanto la experiencia Como los conocimientos Necesarios Para poder dominar Nuestras dos primeros Superpoderes Que tenemos aquí En nuestro Curso en línea Así que Por esta parte Sería todo Por el momento Espero por favor Que practiquen mucho Que hayan disfrutado A lo largo de estos videos Y nos vemos En el siguiente módulo Con nuestro framework De diseño Que va a ser Bootstrap 4 Está muy interesante Está muy Muy práctico Así que No se lo pueden perder Nos vemos En los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!